saludo mis amigos coleccionistas de monedas vamos a estar hablando hoy sobre algunos 50 centavos el mundo y sobre todo monedas de eeuu estas monedas que les voy a estar enseñando son monedas que tengo entre mis cosas y sería bueno compartir algunas similitudes entre las mismas porque unas gustan más porque otras me gustan menos y algunos datos que pudiera uno interesarle sobre las mismas y empezamos para no alargar esto sobre la moneda de 50 centavos americanas que tiene a kennedy este es del año 1978 como usted ve esta moneda es una moneda proof no debería estar entre las monedas sueltas pero las cacerías de 50 centavos me he encontrado con varias de ellas un poco de historia sobre esta moneda es que no debería estar suelta debería estar en un ser así como éste como ustedes ven es una moneda del mismo tipo prueba y debería estar en un ser como éste pero alguien por estas cosas de la vida rompió el ser que no se rompe muy fácil se rompe muy fácil lo que es la tapita que cubre el ser como este caso que está roto pero debería estar aquí parece que alguien la ha sacado y quiso comprarse un helado en aquellos tiempos cuando un helado costaba 50 centavos las monedas deberían ser de que ni de este tipo que tienen acá este con conmemorativa como ustedes ven es bien gustado y la gente que la tienen cree que tienen una una mina de oro y la verdad que no al menos que se encuentre una que sea de plato que tenga un error bastante grande y este un estado excepcional tal vez pudiese costar un poquito más en tercer lugar le voy a enseñar esta moneda de kennedy del 2021 para que sepan que todavía hoy en día estas monedas se siguen haciendo y usted va al banco y la encuentra solamente tiene que pedirla en algunos casos bajo una gasolinera en casos así también te la dan como cambio yo hago cacería de estas de kennedy como ustedes han visto anteriormente y me encuentro monedas hasta de plata ahora quiero ir con esta moneda que la he tenido siempre entre mis cosas de 50 centavos miren el diseño del barco pirata por eso la he tenido entre mis cosas siempre pero me decidí a buscar esta moneda un poco sobre de qué se trata esta moneda y les voy a regalar un poco de historia que el diseño de la reina elisabeth segunda es bastante hermoso y como el año lo dice en la parte derecha es una moneda de new salam new salam tal vez el nombre esté mal dicho perdónenme pero el isabel segunda de 1952 al 2022 se sigue esta moneda haciendo es una moneda que ha circulado como ustedes pueden apreciar el diseño del reverso es bien lindo 50 centavos la denominación y esta moneda para solamente pesa 13.61 gramos y es de cobre y de níquel y 31 puntos 35 milímetros de del diámetro de esta moneda es una moneda bien linda yo me he quedado con ella por el diseño no por el frente aunque no está mal también este busto se ve bastante asequible al ojo bastante agradable sino por el barco pirata como ustedes ven cajatico la guardo por ahí y estaba haciendo la moneda número número cuarta estas monedas que ustedes ven todas son de copper o de níquel de cobre y de níquel perdón y ese desliza al inglés pero ahora vengo a las monedas mías que en realidad yo sí guardo y le voy a decir por qué esto es medio dólar de eeuu miren qué hermosura ha circulado bastante pero son monedas que se usaron para hacer transacciones hace mucho tiempo atrás lo cual tiene un valor histórico bastante agradable mil novecientos cuarenta y cuatro miren qué hermosura esto es se le conoce como la señora de la libertad el sol radiante de los eeuu y es el mismo diseño que se usa en los famosos silver egos americanos lo que es el frente la dama es una moneda bastante hermosa y su contenido es de plata 90% plata y yo la tengo entre mis cosas me queda una sola aunque me viene en estos días un galeón por allá por las riberas del mar del norte que se dirige con casi una colección entera de las mismas ya será eso otro vídeo y ahora les voy a mostrar esta moneda que no es de eeuu pero es una moneda que me gusta mucho es una moneda de 50 centavos como el vídeo lo hice del principio de josé martín en el apóstol de todos los cubanos la palabra apóstol significa enviado a y josé martí tiene una vida bastante contradictoria muchos cuentan cosas positivas y algunos deslices amorosos que tenía el hombre y también con una botellita de ginebra atrás de un bolsillo que a ratito se daba unos guabanazos como uno dice pero poniendo los pelos y los contras fue un hombre dado a la libertad de cuba y aportó mucho a lo mismo se le conoce como es como el apóstol de todos los cubanos solamente se le llama eso a josé martín y es un diseño bastante hermoso es plata de 90% fue que en filadelfia también y la información de esta moneda como ustedes saben la busco en este en este libro manual de monedas de cuba la tengo aquí marcada con este billete este billete guerrillero que fue a la guerra y aquí aparece toda la información de este 50 centavos y eran solamente 2 millones de la misma y es de plata 90% podemos a guardar el libro no recuerde si necesita comprarse monedas de cuba es mejor tener el libro antes de comprarse las monedas para que sepa de qué estamos hablando y por último les voy a enseñar esta moneda que es la más valiosa de todas de 1835 es 50 centavos americano y hemos hablado de esa moneda en otras ocasiones y lo más interesante esto es el valor histórico 50 centavos el águila media flacuche de atrás y me cayó en uno de estos botijas en una de estas cofres que llegan a las manos de uno me llegó esta con otras monedas americanas las demás tuve que moverla eran muy cara y me he quedado con esta entre mis cosas pues sí amigos como aquí les muestro moneda de 50 centavos mis preferidas son las de plata las tres últimas si me dieran a escoger entre las tres últimas me quedo con la de josé martín por un problema de historia de nostalgia de mi país cuba amigos coleccionistas siempre recuerde que sus monedas valen lo que otro quiere pagar por ella nos vemos en un próximo vídeo de otros vídeos como esto comparte el vídeo sí